Señor Sánchez, no hay mayor ejemplo de sectarismo y de cara dura que cargarse un concurso público y poner por la cara a un director en televisión española. Segundo ejemplo de sectarismo, porque Sánchez significa sectarismo. El señor Sánchez es el sectarismo en persona. Segundo gran logro político, poner a un miembro de la ejecutiva del PSOE a manipular las encuestas públicas del CIS. Ese es su segundo gran logro de esta legislatura. El señor Tezanos ha conseguido en seis meses, lo que no se había conseguido en 30 años, cargarse la creibilidad de un centro público sociológico importante de este país. Después de ocho leyes educativas fracasadas que han llevado a España a los peores datos de abandono escolar de Europa, después de todo eso, señor Sánchez, un año trabajando y cuando usted abandona al escaño de su partido, cuando le echan valla de su partido, usted ordena levantarse a sus diputados porque no puede haber consenso para lo más importante de un país, que es la educación. Eso es sectarismo, señor Sánchez. Usted es el sectarismo.